Hoy es un día, y me tomo el minuto que va a ser más breve, porque creo que dejo de lado cualquier otro tema importante del país, porque hoy es un día muy fuerte para todos los argentinos, porque como decía Graciela Fernández Mejide, hoy se cumplen 46 años de lo que fue el comienzo del último golpe en la Argentina, y ojalá, como persona que vivió 18 años en dictadura, pero de ahí en adelante en democracia, no tengamos que pensar nunca más en ese tipo de situaciones, en ese tipo de interrupciones, yo creo que el país ha madurado, y hoy el país con notables sufrimientos, y con notables diferencias, y con muchas divergencias, y con una democracia que hizo que muchas veces veamos escenarios antagónicos, aún dentro de los mismos partidos, Raúl Alfonsín, en algún momento distante con su vicepresidente Víctor Martínez, Carlos Menem, en algún momento, que deseó y puso a Eduardo Dualde en una función, que después a Dualde le hizo muy bien, como en la provincia de Buenos Aires, pero en algún momento también quitándolo casi de la escena o de la posibilidad que él se transforme en su sucesor, y en su continuador, en este caso transformándolo en presidente, y ganando en ese caso Fernando de la Rúa, de la Rúa con Chacho Álvarez, Cristina con Cobos, Néstor con Scioli, y hoy la diferencia profunda entre quien es el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández, pero aún dentro de todas estas divergencias, dentro de todas las peleas, las renuncias, lo que nos pasó en el 2001, creo que hemos madurado todos para saber que este es el único sistema que nos permite vivir en paz desde el punto de vista de nuestros derechos y la libertad. Aquel 24 de marzo, cuando pasó lo que pasó, un día negro para todos los argentinos, se puso en duda el derecho a la vida, se puso en duda la prohibición de aplicar sobre las personas lo que eran tormentos, como contaba Graciela, para que declaren y para que suben mayor personas, que formaban parte de un pensamiento antagónico a los gobiernos de esos tiempos y a los cuarteles, del derecho a un proceso justo y un recurso efectivo ante tribunales imparciales, de la falta de garantías que tenía un ciudadano en el momento de una defensa, y todas las atrocidades que vivimos, que conocimos, el río de la plata, los desaparecidos, las personas que volvieron, las personas que no volvieron nunca más, y que hoy forman parte de un número que también discutimos, porque los argentinos discutimos absolutamente todo, y hay dos versiones sobre todos los hechos, donde sí hay una sola versión, es en la palabra democracia, que es la que instrumenta y lleva a cabo casi todo el mundo, y donde creo que todos los argentinos, o salvo una pequeña porción, estamos de acuerdo en lo que significa, en lo que hay que hacer y cómo continuar, con mil problemas, inseguridad, ineficacia, indecencia, inflación, corrupción, con mil problemas, pero libres, sabiendo que es el único, el único derecho que tenemos, muy nuestro, y que nace y muere con nosotros, más allá de personas circunstanciales que nos puedan o nos quieran gobernar. Es el día de la memoria, es el día para subrayar, y es el día también para ponderar a los buenos. Como yo hoy decía muy temprano, y a los que hicieron cosas de verdad, sin intereses pecuniarios, como fue el fiscal Estrasera, que para mí se transforma en el símbolo de lo que sucedió en el primer gobierno democrático, cuando todavía los cuarteles estaban vivos, y cuando había que tener muchas, muchas pelotas para hacer, lo que Raúl Alfonsín y Julio Estrasera hicieron con las juntas. ¡Viva la democracia! ¡Vamos a Argentina! 9 y 13 de la mañana.